Pero todos los canales, VIAX, Zona Latina, VAM, Canal 13, todos caemos dentro de la misma sala. Todos caemos dentro de la misma sala. ¿Y en qué cambia la forma de ver tele? Primero porque esta es una televisión absolutamente interactiva. Hoy día, partiendo por lo más básico, vamos a tener concesiones que van a durar un plazo definido. Hoy día hay muchas concesiones de los canales abiertos que son indefinidas. Ahora todas las concesiones van a tener un plazo de 20 años, las con medios propios, y 5 años las con medios de terceros. Perfecto. En el caso de Televisión Nacional de Chile, que es un canal estatal, ¿qué pasa a diferencia? En el caso de Televisión Nacional va a ser un caso excepcional, donde vamos a tener adicionalmente dos espectros. Cuando uno va a un canal o una persona a solicitar una concesión, va a permitir tener un espectro que le va a permitir tener dos canales de alta definición, más cuatro canales con señal estándar. Pero, perdón. O sea, cada concesionario va a tener, por ejemplo, va a poder diversificar los contenidos. Tengo una pregunta. Por ejemplo, TVN podría tener TVN Noticias, TVN Teleseries, TVN Niños, TVN... Deportes. Deportes. Y eso es un tema. ¿Qué pasa con los deportes, que ahora hay muchos canales que uno tiene que pagar? Para ver el partido de la U. Para ver el partido de la U. O sea, también fue un tema de ardua discusión. ¿Qué pasa con el pay-per-view? O esas cosas. Claramente los espectáculos deportivos de importancia nacional van a ser de libre acceso público. ¿Y los goles igual? Por supuesto. ¿Y los goles no se pueden mostrar de repente? Hoy día, efectivamente, hay una licitación del canal del fútbol. Pero claramente, espectáculos deportivos, donde Chile participa, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol, va a estar asegurado que va a ser de libre acceso público. Abierto. Abierto. Oiga, don Francisco, estaba revisando yo. Hay 600 indicaciones que tiene esta nueva ley. Hubo 600 indicaciones. Ya, y cuantas vamos ya. No, no, no. El proyecto ya se despachó. Ya estamos listos para que sea promulgado por el presidente de la República. Perfecto. Y es el proyecto de ley con más horas de trabajo legislativo, yo diría que en la historia. No, te puedo. Yo tengo una pregunta, pero está bien lo que estamos hablando del marco y todo. Sí, sí, sí. Pero me parece que la señora doña de casa, ¿cómo entiende esto? ¿Cómo lo aterriza? Yo me compré, yo me compré... ¿Quién le va a pasar a la señora? ¿Qué eso? ¿Va a haber más canales? ¿Hay más tele? Hablemosle a la señora de región. Bueno, va a haber varios temas que son interesantes. Primero, aquella persona que tiene hoy día un televisor, hoy día hay 2 millones de televisores que pudieran recibir televisión de alta definición. ¿Pero eso va a HD? ¿Perdón, Plasma? ¿HD? ¿O mi tele con tubito boloco atrás me sirve? No, efectivamente... El alicate no. Efectivamente, los nuevos Plasma van a servir. Y los otros televisores tienen que comprar un adaptador que va a ser... ¿Por qué? ¿Tengo que comprar un adaptador? ¿Tengo que comprar un adaptador más también? No, un decodificador para gente que no tiene Full HD. ¿A eso se refiere? A poder recibir televisión de alta definición. Pero, senador, mi consulta es la siguiente. Por ejemplo, yo soy de Rancagua. ¿Ya? Mi mamá no puede ver Chile Edición en HD o en todos los partidos. Pero yo aquí, solamente en Santiago nomás... Bueno, eso va a cambiar. Eso va a cambiar. ¿En todo Chile se va a cambiar? En todo Chile. Cada una de las personas que... O de las sociedades que finalmente se gana una concesión... ¿Ya? Finalmente va a tener la obligación de cumplir en un plazo determinado con una cobertura para todos y cada uno de los habitantes. Esto me suena como que va a ser como... Es muy lindo en palabras. Suena precioso. Pero, ¿cuándo va a pasar esto en verdad? Esto va a partir de ahora. No, feta, feta, feta. No, esperamos que una vez que se promulgue la ley, van a haber seis meses en los cuales se va a iniciar el proceso de adjudicación de las concesiones. Ahora, hay un tema muy irrelevante y también va a afectar a los televidentes. Vamos a permitir, en virtud de esta ley, que se establezcan concesiones locales, comunitarias, locales, regionales y nacionales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un club deportivo del Cerro Villavista en Valparaíso va a poder optar a una concesión. Y va a poder tener un canal propio. Y va a poder tener... Exactamente. Y tenemos suficiente espectro para los efectos de subir este tipo de contenidos. Pero adicionalmente, esta ley va a permitir que los cables operadores tengan la obligación de subir a lo menos cuatro canales locales. ¿Cuatro o más? Son cuatro canales locales. ¿Y qué va a salir con las horas, por ejemplo, de programas de la cultura y todo eso? Que no los ve nadie en verdad en la cultura. Nosotros logramos finalmente meter una indicación que fue de autoría mía. Ya. Que va a permitir que todas las concesiones, en todas sus señales, porque ya dijimos que cada concesión puede tener hasta seis señales. Ya. En todas las señales va a tener que tener cuatro horas de televisión educativa, cultural. Ya. Y dos al menos en horario prime, a la semana. Ah, es decir, no pongo la belleza pensal que lo ponen. A las ocho de la mañana. A las ocho de la mañana. O a las tres de la mañana. Recomiendo Chile un domingo, ahora tiene que ir en horario prime. Tengo una pregunta. Ok. ¿Qué pasa con la teleserie? Todos los actores dicen, oye, nos repiten veinte veces. ¿Qué va a pasar con la...? Bueno, esa también fue una pelea muy importante que dimos. Para los efectos que se respeten los derechos de la gente que trabaja en televisión. Ok. Ahora se va a obligar a que cumplan con el contrato, o sea, con el código del trabajo, por una parte, y también se respete la ley de propiedad intelectual. Vale decir, si hay repeticiones de un programa, los canales van a tener que negociar con los... Rostros. Con los rostros. No, 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 con los rostros. Con todos aquellos que participan en el proceso. ¿Solo rostro o equipo también? Equipo. Productores, camarones. ¿Y qué pasa con los animadores y la otra gente que trabaja en la tele? ¿Qué pasa con el...? Con, no sé, nosotros, por ejemplo. Bueno, se les acaba a ustedes la fiesta en términos de que se los contratan a través de sociedades. ¿Cómo? Ahora, porque hay muchos canales que en definitiva abusan contratando sociedades y no los contratan a ustedes como personas naturales. Ahora ustedes van a tener que cumplir como personas naturales con el código del trabajo. Francisco. Lo que es bueno para ustedes, porque ahora tienen la previsión, pero de la misma manera, ¿qué pagar impuestos? ¡Ah! ¡Durísimo, Patricio! O sea, pero la ley afecta tanto a los televidentes y también a la gente que trabaja en la televisión. Otra pregunta, ¿qué pasa con el rating? Por ahí leí que el rating online desaparece. Bueno, acá es un tema que yo di la pelea y nos fue mal, era que prohibir el people meeting online. Ok. ¿Prohibirlo? Sí. Si te van a venir encima, pero conozco como a toda esta gente que te iba a estar esperando fuera para pegar. Bueno. No fue mal. No fue mal porque aprobamos el proyecto de ley. Ya. Los parlamentarios se pusieron con los votos, pero un grupo parlamentario recurrió al tribunal constitucional y señaló que esa norma era inconstitucional. No. Pero, ¿y por qué? No entiendo por qué. Aquí apelaron. Apelaron a que en definitiva se estaba afectando una actividad económica. Ah, ya. Ahora, nosotros creíamos, y yo en particular, que muchas veces el rating afecta la calidad de los contenidos. Entonces, por eso acá nosotros... Lo vivimos durante mucho tiempo con los cintos, ¿no? No, no importa. Es un canal amigo, ¿no? A nosotros, a nuestros canales te latigan. ¡Pégale! ¡Pésala! ¡Pégale! No podemos conversar. Llora, llora. ¿Qué? 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 No, no la puedo. Bueno, ¿nos vamos a comerciales ahora? No. Ahora vienen los cintos, ¿no? Para la gente también. Nosotros nos vamos a ver más bonito en la tele ahora. Buena pregunta. Ah. ¡No! Mira, la televisión digital nos hace milagro. Ya. Pero espérate, la digital, la gente nos va a ver digital todo el tiempo. Todos los canales van a ser digitales a partir de ahora. Lo que pasa es que cada concesión va a tener la capacidad de tener dos señales digitales. Ya. Y esto va a ser importante porque, por ejemplo, Canal 13 o Televisión va a poder tener dos señales digitales y otras cuatro de calidad estándar. Una pregunta, Francisco. ¿Qué va a pasar con los Smart TV? Con estas tienes que uno... ¿Qué es un Smart TV? Hay un televisor que tú lo conectás a Internet y empezás como a ver contenido, pero de repente tienes que pagar, suscribirte. ¿Qué va a pasar con él? Esas películas, querido. Esas películas. Esas que te gustan a mí. Bueno, este es una materia importante porque como esto ha ido evolucionando tan rápido. Ya. Claramente esto va a ser parte también de... Se va a someter a la ley en términos de las concesiones, primero. Pero respecto de las plataformas... Exacto. Las nuevas plataformas también van a estar sometidas al imperio de la ley. O sea, de todas maneras. Y con esto, ¿el precio de las teles va a subir? No debería subir. Yo creo que al revés. Ay, va a subir. ¿Tú bien? Sí. ¿Has escuchado lo caro que están las teles? Ahora van a gustar para el mundial van a empezar a sacar... Vienen unas teles. No, al revés. Ahora van a ver la liquidación de... Pero va a sacar los que no sirven, ¿verdad? Sí, pero bueno. Hay que tener nuevas teles como 3D. Es una cosa así. Pero disculpa, Francisco. Entonces, en resumen, para la gente, el telespectador común y corriente que está en la casa viendo. En resumen, esto no es que toda la televisión digital, toda la gente nos va a ver en HD. No, no. Sino que vienen nuevos canales, nuevos contenidos. Así es. Y cambia la regulación. Primero, democratiza el acceso. Ahora, por ejemplo, a nivel local, la gente va a poder postular a tener una concesión de televisión digital. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Atacama Visión, con estos canales que ya hay en varias ciudades? Bueno, nosotros dimos una pelea para que estos canales pudieran transmitir a continuación de los canales nacionales, pero finalmente no logramos que se aprobara esa norma. Pero de todas maneras, ellos van a poder transmitir, ellos van a tener que optar y van a tener que ajustar su calidad de señal a la señal digital. Porque la señal analógica se va a apagar. Se va a apagar. ¿En cuánto tiempo más no va a haber más señal? No, no, no. No, yo creo que va a haber un traspaso. Un par de años, ¿no? Claro, efectivamente. A ver, lo que va a pasar en definitiva es que los que hoy día tienen concesiones analógicas van a tener derecho preferente para postular a las de Televisión Digital. Perfecto. Sexta Visión, hablemos del Sur, Atacama Visión, Quinta Visión, todos estos canales perfectos. Oye, te queremos, mira, primero felicitar por esta iniciativa. Y la última pregunta para ser bien concreto. Esa corbata tan bonita. Si no puede que estamos... ¿Dónde la sacaron? ¿Dónde la compró esa misma? Ahí a la camarón. Solo para el dato curioso. Para terminar. No, voy a pasar a hacer una mención a una empresa. Pero está bonita. Bueno, cuando tenga Televisión Digital va a poder ver los detalles de la corbata. La corbata tiene como unos sustos. Oye, no se me parata porque no alcanzaron a terminarla. Te queremos dar las gracias por habernos acompañado. Y darnos un tema muy importante para nosotros. Nos vamos a la pausa comercial. Estamos en vivo. Televisión Digital, nocturna. Vamos a estar en vivo después. Sí, mira, la gente ha estado llamando durante todo el blog, opinando de esto y todos los temas del programa. Y mandando saludos. Oye, pero ¿qué dice a continuación Los Simpsons? No, no, no. No te muevas, ya viene Soleado Neto. No, no, no. Esto es La Contestadora. Hola, soy Carla. Le quiero mandar un saludo al pelo y al pato. Un besito grande.